¡Suscríbete al canal! 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 Y la gente realmente entiende este refinement, este craftsmanship, este luxury, junto con la performance. Y el Bentley, para ellos, es un luxury caro para ellos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos de nuevo a Miami Beach. Y vamos a seguir disfrutando la partida aquí en Miami Beach. Es siempre un placer. Nos vemos en el año. Sí, absolutamente. Espero. Gracias, Chris. Y ahí estaba bueno con Christopher la entrevista a Simon. Simon, como decías, es un auto realmente espectacular. Y bueno, está fuera del alcance de la mayoría de la gente. Pero no por eso hay que dejar de mencionar a un auto fantástico con mucha tecnología. Bueno, Simon, en realidad un evento muy divertido. Un poco de lluvia ahí, pero típico de Miami. Se fue y el tiempo estuvo espectacular. Antes de que se nos acabe el tiempo, Simon, por favor, comparte con la audiencia de Auto 060 lo que tú haces, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. Porque sin duda es muy... me gusta ver el entusiasmo que le pones tú al tema de los autos desde un ángulo que quizá no todos tocamos. Sí, muchas gracias, Javier. Pues yo escribo, hago video automóviles para MC Latino. Pueden conseguir en autos.mcn.latino.com. Y ahí está mi impresión sobre los últimos modelos que tengo la fortuna aquí de probar en la ciudad de Miami y en otras ciudades también donde nos invitan con frecuencia. Este... Y pues nada, también te quería comentar que sabes en Venezuela y estoy hablando de la historia del automóvil en un programa que se llama Gente en Ambiente los fines de semana. Este... Y pues nada, seguimos tratando de llevar a la mayor cantidad de gente posible nuestras impresiones y el amor para el automóvil que definitivamente es el invento humano que le transformó la vida al mundo entero. Claro, y es la perfecta combinación de ingeniería, tecnología, arte y mercadeo. Ahí yo creo que es una de las industrias que combina muchos aspectos súper importantes de la industria mundial. Y me gusta mucho que esas palabras arte porque para mí definitivamente el diseño de automóvil es un arte. Absolutamente. Y Simón también es un apasionado de la política y yo creo que un día deberías hacer algún comentario, quizá debemos hacer un show de cómo la política también interviene en los autos. En la historia ha pasado, por ejemplo, la Porsche está construyendo su nueva fábrica, su nueva sede en Atlanta y les han prohibido ahí poner el nombre de Ferdinand Porsche porque dicen que tenía relación con los nazis, imagínate. Sí, imagínate, son posiciones extremas que definitivamente valdría la pena comentarlo. Bueno, Simón, te agradezco mucho. Lamentablemente aquí se nos está yendo el tiempo, nos queda menos de un minuto, pero quiero agradecer y otra vez, por favor, MSN Latino Autos, ¿no? Sí, señor, y muchas gracias a ti y felicito a todos por tener tan tremendo hold en la persona Javier Mota. No, gracias a ti, Simón, y nos vemos pronto manejando por ahí en algún lugar del mundo. Muchas gracias, ¿ah? Esto es Autos 060, yo soy Javier Mota, gracias otra vez a DJ Kafa y en Los Controles. Nos vemos en la próxima edición de Autos 060. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting. Autos 060